Tengo que decidir hacia dónde voy a ir Si espero un minuto más y doy un paso atrás Como vos dudas, a punto de correr O de sentarme a ver A ver como vos te vas Es un paso más, pero vos dudas Estoy solo un paso de olvidar que el sol Estoy solo un paso de decirme vos La noche está a un paso del amanecer Si das un paso más y te equivocas No volvés atrás No existe un corazón Que sepa pedir perdón Si das un paso más y te desagras Porque perdonás El momento pasó La magia se terminó Ahora hay que despertar Dar un paso más Deja todo atrás Estoy solo un paso de olvidar que el sol Estoy solo un paso pero no lo doy Tu noche está a un paso más Tu noche está a un paso de mi amanecer Si das un paso más Un paso a la vez Yo sé que vos podés Estoy solo un paso más Solo un paso de olvidar en quien soy Parado en la puerta de tu casa estoy Estoy solo un paso de la estupidez Un paso en falso más Un paso en falso más Por volver a amar Ya lo puedo dar Un paso en falso más Un paso más